Se ve un montón de actividad, no se para, quiere decir que el sector parece que se recupera, ¿no? Sí, la verdad es que sí. El Día de los Santos yo teníamos un poco de reparo, pero ahora mismo la gente se está moviendo bien, bien. ¿Desde cuándo se ha empezado a anotar la actividad? Pues yo ya llevo dos semanas con la actividad, con el fin de que nosotros dijimos que adelantasen los encargos, con el fin de que, de ver cómo evolucionaba esto, la verdad es que la gente ya se ha adelantado y ha ido bien, bien, muy bien. Dos semanas con encargo y todavía lo que queda por delante, porque hasta el día concreto y después los días concesivos todavía seguirá habiendo actividad y peticiones, ¿no? Sí, claro. Lo que pasa es que, claro, la flor ahora mismo tenemos que controlarlo muy bien, porque no hay mucha disponibilidad, sobre todo de colores, no sabemos, han plantado flores, unas están muy atrasadas, otras... Hay cierto, pero vamos, que flores no van a faltar, que no se preocupen, que no van a faltar flores. ¿Y comparado con el año pasado o años anteriores, cómo está, se ha recuperado todo el 100% de la actividad? A ver, cada año es diferente y este año, sobre todo, súper diferente. La manera de trabajar ha cambiado mucho, porque ahora mismo nosotros tenemos mucho más trabajo para poner el cementerio, que todo eso lleva muchísimo más trabajo, muchos apuntes, tienes que estar apuntándolo todo muy bien, porque luego vas de noche allí al cementerio, no es igual que ir de día, porque de día no podemos ir, por no mezclarlo con el público. Es diferente, pero vamos, trataremos de hacer lo mejor posible. Porque el servicio este de colocar directamente las flores, la floristería, ¿es nuevo este año o se está haciendo todos los años? No, nosotros lo hemos hecho siempre. Lo que pasa es que este año hay más aumento de esto, porque las personas, sobre todo las personas mayores, ah, no, no, yo no voy a ir, yo no voy a ir, me las pones tú, yo no voy a ir, entonces aumenta. ¿Ha habido algún cambio en el tipo de productos que se pide respecto al año pasado? No, no, lo que pasa es que la flor ha subido bastante, sobre todo la rosa que viene de Ecuador, que digamos que es de importación, pero no es que haya subido los santos, yo estoy trabajando durante todo el año y desde la pandemia aquí ha subido un 50%, un montón. Hasta el día 25 puede ser la gente, los clientes pueden hacer sus encargos, pero la compra de flores es hasta el mismo día de todos los santos. A ver, yo puse una fecha a tope para el día 25, para yo calcular, porque claro, lo que no quiero quedarme es que empiece a tomar encargo, encargo, y cuando vaya a ponerme a trabajar no tenga el material. Entonces yo para controlar mi material. No quiere decir que si viene una persona el día 26 y 27 no lo vayamos a servir, que floree hay, que no se preocupen, que esto era para controlar nosotros el tema nuestro de trabajo, pero que floree hay, si no hay una cosa pues habrá otra, pero vamos, que floree hay, no hay ningún problema. Esta es la primera cita importante para el sector, que se recupera un poco la actividad. ¿Cuál sería la siguiente cita? Pues no sé, vamos, siempre Navidad también es una cita bastante importante. Nosotros ya vimos el día de la madre, que al estar cerrado, se lo servimos todo a domicilio, y la verdad se movió muy bien, porque estaba todo cerrado, no había posibilidad de otra, y la verdad se movió bastante. Pero claro, todo lo que llevábamos atrás, sobre todo los productores de flores que tiraron tantas, porque nosotros al fin y al cabo somos los segundos de a bordo, pero los primeros tuvieron que tirar muchas, que ahora pues vamos a ver si se consideran de recuperar algo. Entonces se mira un poco con esperanza el futuro. Pues tenemos que mirarlo, con esperanza. Si no, entonces ¿qué? ¿Qué pasaría?